¡Alejandra Guzmán y Paulina Rubio cancelan show tras falta de química en Perrísimas! Las cantantes han dejado claro que pueden estar juntas, pero no revueltas. Tras ofrecer dos conciertos que corresponden a Perrísimas Tour, se dice que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio ya no se soportan. Y lo peor es que no hacen nada por ocultarlo. La falta de química quedó evidenciada durante el primer concierto que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio ofrecieron el pasado fin de semana en el Hard Rock de Orlando, Florida. Según una persona de la producción, Paulina Rubio no pudo ocultar su disgusto de tener que compartir escenario con la Guzmán. Y es que cegada por su soberbia le hizo un desplante frente a todos. Cuando ambas se unieron en el escenario, tal y como lo exige su contrato, la chica dorada se apartó de la Guzmán, a quien se negó a darle la cara cada vez que ésta se le acercaba. Tal parece que Paulina Rubio no está dispuesta a fingir arriba del escenario que se lleva bien con Alejandra Guzmán, ni aunque le paguen. Tras acaparar titulares por la actitud grosera de Paulina Rubio, Perrísimas Tour canceló el que sería su tercer concierto. Este se llevaría a cabo en Allentown, Pensilvania. En la cuenta de Facebook de PPL Center se anunció la cancelación del show que se llevaría a cabo este miércoles 20 de abril. De acuerdo con los organizadores, este no se llevará a cabo debido a circunstancias imprevistas, por lo que se rebolsarán los boletos. Están listos hasta para devolver el dinerito de las entradas. Esto sucede después de las fuertes críticas que recibieron tanto Paul como Alejandra luego de sus dos primeros conciertos. Otro de los motivos que se especula es que los empresarios no han visto muy rentable este tour. Por eso es que decidieron parar las presentaciones y prevenir esto antes que se viera mal llegar a un lugar con poco público. Hasta el momento se desconoce si Perrísimas Tour tiene intenciones de reprogramar el concierto e incluso seguir con la gira que se estructura por 23 fechas. Será cuestión de días para descubrir si Perrísimas Tour sobrevive o se cancela como aseguró Enrique Guzmán que pasaría. ¿Y tú qué opinas de esta polémica? Déjanos saber tu comentario aquí abajito. Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.